Subtitulado por Jnkoil Pobre ron, te quiero con la batería Y yo, me quiero con la casa de concesión Y yo, con el limón, el callador Y yo, con el limón, el limón, el limón, el limón Y yo, con el limón, el limón, el limón, el limón, el lavador